Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa TIC TV. Le saluda Edith Martínez. Este es un espacio preparado especialmente para usted, interesado en los programas de Ciencia y Tecnología. A continuación vamos a escuchar el informe preparado por nuestros compañeros de producción sobre la visita de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Indería Eléctrica y Electrónica de la UD. Adelante. Conocer acerca de las radiaciones no ionizantes, la importancia que tiene la televisión digital terrestre en un futuro y el desarrollo satelital para el estudio y aprendizaje, fueron algunas de las charlas a través de la visita de los laboratorios que pudieron recorrer estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, me parece muy interesante la visita, los motiva a los muchachos. He estado observando cómo preguntan, se interesan, por ejemplo, cómo se aplicaría la electrónica y qué otras opciones tienen. Me parece muy interesante, en resumen. Y eso que recién ellos son ingresantes, todavía no han llevado ningún curso, pero se sienten bastante motivados. Bueno, me ha parecido muy interesante, he visto cosas nuevas. Sobre todo me ha llamado la atención la parte de lo que es televisión digital y las nuevas implementaciones que están haciendo con esa nueva era que está viniendo, que es dejando la televisión analógica. Y creo que es muy importante para nuestra carrera y para su conocimiento también como cultura general. No sabía mucho acerca de la carrera y un poco que nos abre la mente sobre cosas importantes, ¿no? Como radiaciones no ionizantes, que es un tema muy importante y hemos aprendido hoy bastante sobre eso. Realmente me ha parecido muy interesante, ya que hemos podido interactuar con algunas cosas que veamos próximamente al transcurso de nuestra estadía en la universidad y próximamente también cuando salgamos de la universidad y ejerzamos nuestras carreras. Quiero agradecer a la institución porque nos han tratado realmente muy bien y que sigan así para los futuros también ingresantes, ¿no? Y que sea igual de aprovechosa esta experiencia. Las visitas técnicas tienen la finalidad de dar a conocer a los alumnos de la UNI las carreras técnicas relacionadas a las telecomunicaciones con las que cuenta la institución y más adelante ellos puedan optar por especializarse en alguna carrera afín a su profesión. ¡Gracias! 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 con estándares globalizados Inictel Uni Capacítate, crece Avenida San Luis 1771 San Borja Informes 626-1400 Ya estamos de regreso y espero que hayan tomado apuntes sobre los diversos cursos que dicta la institución Ahora le vamos a contar sobre los últimos convenios que ha firmado Inictel Uni, con el objetivo de promover la capacitación en las instituciones castrenses. Inictel Uni firmó un convenio específico con el Instituto Castrense Fernando Lórez de Nazoa para capacitarlos en carreras de telecomunicaciones. Al respecto, vamos a ver el siguiente informe El Inictel Uni y el Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército, Sargento II Fernando Lórez de Nazoa firmaron el pasado 14 de marzo un convenio específico para capacitar a miembros del Ejército del Perú en telecomunicaciones. 70 alumnos de la carrera Técnica de Profesional de Telecomunicaciones se beneficiarán con la experiencia y calidad de los profesionales del Inictel Uni en 12 cursos a ser impartidos en el presente año. Es por eso que ratificamos en este convenio la confianza que ustedes tienen con el Inictel Uni, con la universidad y también nuestro compromiso de seguir apoyando a ustedes. Entonces nuevamente, señor Colón, nuestro agradecimiento por la confianza en nuestra institución. Muchas gracias. Entre los cursos a dictarse están telecomunicaciones vía satélite y GPS, transmisión digital, comunicaciones ópticas, entre otros. Además, se brindará asistencia técnica a los alumnos a través de la participación de los profesionales docentes para elaborar proyectos aplicativos tecnológicos. Asimismo, están programadas clases prácticas que permitirán emplear la mayor cantidad de horas disponibles en los laboratorios especializados de telecomunicaciones del Inictel Uni. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. No olviden visitarnos en nuestra página web www.inicteleduc.pe Hasta pronto. ¡Gracias!